Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra clase de Easy English with Teacher Nara. ¡Feliz día! Y hoy estamos aquí para hablar de las conjunciones. En inglés le llamamos conjunctions y estoy aquí porque a veces nos faltan esas palabritas pequeñas y hay pues un set de, no sé, unas tres o cuatro tablas que a veces las necesitamos, no las tenemos y estamos un poco perdidos, ¿cómo pongo esta palabra que ya me sé con esta otra? ¿Cómo las uno? Entonces las conjunciones, conjunctions en inglés, nos ayudan a pues unir, y lo voy a poner aquí, nos ayudan precisamente a unir, a pegar, a poner dos cosas juntas, ¿verdad? Unir oraciones, frases o cláusulas. Esto es un poquito más avanzado, lo vamos a aprender, pero sí quería adelantarme y darle esto porque creo que les puede ayudar mucho. Listo, entonces, tenemos la palabra fanboys. Fanboys, boys significa chicos, niños y fans fanáticos, ¿verdad? Los chicos fanáticos, si les gusta, no sé, un grupo musical mucho, pues los chicos fanáticos, ¿verdad? A las personas que les gusta ese grupo musical. Y es una manera bastante diferente de recordar algo, ¿verdad? Recordamos esta palabra y con cada principio, con cada consonante vocal de la palabra, tenemos una conjunction, una conjunción que nos ayuda a unir. Bueno, pues al punto. La clase de hoy es súper breve. Si quieres seguir viendo todos mis videos y aprovechar los cahoots que hago, pues suscríbete para que no te pierdas ninguno y te salgan todos en tu pared. Listo, aquí comenzamos. For. ¿Y qué voy a hacer? Pues voy a darte una oración. Tratar de hacerla lo más corta posible. El for. Tengo que hacer una pausa aquí. El for usualmente lo usamos como because. Aprovecho porque la clase anterior estuvimos trabajando con why, because, wish. Entonces eso lo tienes bastante fresco. El for en una conjunción, en una unión, lo usamos para unir, lo usamos como un because. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo. I am here, coma. Siempre ponemos la coma para este tipo de ejemplos. For, I need a job. Súper similar al ejemplo que vimos anteriormente. ¿Y qué estamos diciendo aquí? Estoy aquí, coma, porque necesito un trabajo. Ojo, necesito un trabajo. Listo, entonces el for en este caso lo usamos para unir dos oraciones y lo usamos como because, que podría reemplazar el because. Listo. Ok. Esto sí es un poquito más avanzado. No sé, los niego, pero las otras son bastante simples. Y además es bueno conocer todo esto, ¿verdad? You and I are students. La que viene es súper simple. La van a entender a la perfección. You and I are, el verbo to be, ¿verdad? Somos students, estudiantes. Y esta sería pues simplemente I, esa I que decimos en español. Y por cierto, si no recuerdas, el because es un porque, una razón. Ok, no las voy a estar traduciendo todo, por eso tienen que estar, bueno, ¿saben qué? Sí se las voy a traducir, I, para que sea más fácil. Por si le quieren tirar una fotito al fin. Luego tenemos, esperen chicos, aquí hice algo mal. And sería I y unimos. Ok, perfecto. Ahora sí está bien. Entonces, luego tenemos, que tenemos nor, que sería no, pero no cuando lo usamos doble. Sí, miren, podemos decir, she is not tired nor sad. Digamos que vemos a una señora en una esquina y pensamos que está cansada o pensamos que está triste, pero no es así. Entonces, podemos decir, she is not tired, ella no está cansada nor sad, ni triste. O sea, no está ni cansada ni triste, ¿ven? Y este nor sería como un no en algunos casos, o también puede ser ni en algunos casos. Luego con la B tenemos but, este es mucho, 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 mucho más común, que sería ese pero, ¿verdad? De algo opuesto. Y aquí tengo, you came, you come, vamos a ponerla en el presente. Pero, I left. Perdón, presente. Porque es lo que más hemos, con lo que más hemos trabajando. Tú vienes, pero yo me voy, ¿verdad? Hay una contradicción. Tú vienes probablemente a verme, pero yo me voy, no estaré aquí. Luego tenemos, oh, que es para, y aquí pues vamos a estar escogiendo. Recuerden que cuando trabajamos con which, escogimos, ¿verdad? Pues ahora vamos a escoger. Or, so esto sería, oh, simplemente esa, oh, de o uno o el otro. Y esta es simple también. The cat or the dog. El perro o el gato, ¿ven? O el uno o el otro. Luego tenemos, yet. Esa también es un poquito más avanzada. Y quiero ver si hay alguna nota aquí. No, pues simplemente se usa parecida al but, para expresar cierta contradicción, ¿verdad? Y tengo, esta es un poquito más larga. We need to eat yet. We have no time. Y ahora van a ver lo que les digo de la contradicción. Es bastante contradictorio, ¿verdad? Miren, aquí digo, nosotros necesitamos comer, ¿verdad? Necesitamos comer, pero no tenemos tiempo. Una contradicción inmensa, ¿verdad? Porque, o sea, hay que comer para vivir. Pero no tenemos tiempo. Lo tenemos que hacer más tarde. Estamos súper, súper ocupados. Y el yet, que no le puse aquí, significa, We need to eat, quiero decir, todavía en algunos casos. Pero en este caso va a ser también, espérenme, chicos, que voy poniendo acentos en español. Puede ser también un pero. Puede ser un pero muy claro, ¿verdad? Necesitamos comer, pero no tenemos tiempo. En otros casos va a ser todavía. Que eso también es gramática más avanzada. Y la última es so. Tuve un tiempo que decía mucho so en el aula. Que también quiere decir entonces. So, entonces. En este caso, I am so happy. I am happy, so I dance. Este lo podemos ver como el resultado. El resultado de algo, ¿verdad? Como porque estoy feliz, bailo. Estoy tan feliz que bailo, ¿verdad? El resultado de que estoy feliz es bailar, ¿ven? Es algo así como lo estoy expresando en esta oración. Entonces, con esto los dejo. Recuerden que estas palabritas son sencillas, pero a veces es la que no encontramos para formular esa pregunta que queremos. Si se entiende, entonces, por eso decidí compartirlo con ustedes. Adelante, tómenle la foto. Les dejo un kahoot para que se diviertan un poco. Y como siempre, les dejo un súper, súper. Vamos a ver si este muñequito se ríe. Feliz día. Y los veo pronto. Adiós.